El Cenami pronosticó fuertes vientos y descensos de temperaturas, además de nevadas en varias regiones del país, que durarían hasta el fin de semana. Además, se prevé nevadas en los valles de Tarija, Chukisaca y Santa Cruz, desde el viernes hasta el domingo. Este frente frío ingresó horas atrás a Sucre. Si bien la tendencia de las temperaturas es ir ascendiendo, no descuidemos de que cuando ingresan frentes fríos pueden haber descensos bruscos de temperatura. Debemos recordar que el año pasado ha ingresado un frente frío bastante intenso que generó un registro en la ciudad de Sucre de un grado bajo cero y caída de nieve en cotas por encima de los 3.500 metros de altura, en algunos picos de 4.000 en el departamento de Chukisaca. Se han emitido dos alertas meteorológicas, una por rávax de viento fuertes, que en Chukisaca va a afectar a las provincias Hernando Siles, Norte, Sinti, Sud, Sinti, Azurdui sobre todo, sin descartarse que en demás áreas del departamento puedan haber valores por encima de lo normal, como ha ocurrido el día de ayer, que ha registrado valores entre los 15 y 25 kilómetros por hora, sobre todo en horas de la tarde. La otra alerta meteorológica es por el descenso brusco de temperaturas, que en las partes altas del departamento de Chukisaca, que están por encima de los 3.500 metros de altura, probabilidad de heladas, y sin descartarse que en lugares o niveles más bajos de los valles pueda también haber alguna helada meteorológica. En la ciudad de Sucre, la temperatura mínima va a oscilar entre los 1 y 4 grados centígrados, sobre todo entre el día jueves y domingo, y la máxima entre los 16 a 19 grados centígrados.